Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Solo nos vemos a escondidas Tú, yo y un par de bebidas Nos embriagamos total, así es la vida Que se pierdan los recuerdos, pero comernos no se olvida O dime si no has disfrutado Aunque parezca, pero no estamos enamorados Tú a él y yo a ella siempre amamos Aunque si nos dejan solos, pues solo nos llamamos Y nos vemos pronto No digas el lugar que hace tiempo yo lo conozco Ellos no sospechan de nosotros Nos reímos en su cara, solo una mirada Y tú sabes lo que te provoco Pero sabemos que está mal No nos podemos alejar Yo soy tu debilidad Quiero comerte una vez más Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Cabe un mensaje anónimo a mi celular Que dice dónde y con quién estás Yo respondo solo esperando verte Manda tu ubicación en el mismo lugar de siempre Hoy quiero que estemos juntos Cuando esté a tu lado voy a disfrutarte cada segundo La pasamos bien, ese es el punto Aunque luego de disfrutar un rato cada quien toma su rumbo Solo nos vemos donde nadie más nos vea Nos hacemos los desconocidos para que ellos crean Solo amantes para ahorrar las peleas Yo sé que hacemos la siguiente vez Tengo un millón de ideas Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Cuando ellos dos no están, solo tú y nadie más Vamos a disfrutar, yo te quiero devorar Tú sabes qué vamos a hacer, yo te voy a comer Pero escondidas que nos van a ver Angelo, The Signature Desde el Imperio Inc Elysium, la mente del equipo Azra La inspiración está en la música 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 La inspiración está en la música